Tu vídeo finalizado, ¿y por qué? ¿Cuándo se me va a hablar esto? Pero es que aquí no hay, y aquí sí. Bueno, aquí estamos otra vez, porque es que esto, la verdad que la informática se da... Bienvenido otra vez a la tercera merienda con Dupre. Nada más que tendremos media hora, pero bueno. Le voy a mandar la solicitud a Adrián Pino. Está metido tuya, espérate. Le voy a mandar esto a Adrián. Cosa del directo, va a estar fatal el internet hoy, desde luego. Ah, mira. Además que me ha hecho esto solo. Esto es un malaje. No, no, directamente lo doy por finalizado. El Instagram Televisión. ¿Pero tú quién eres, Instagram? Esto es Donald Trump. Donald Trump te ha revelado porque estamos hablando. Es que es Donald Trump. Es que es Donald Trump. Donald Trump estábamos... Bueno, retomamos la pregunta. La había preguntado Adrián Pino. ¿Tú teatro harías? Y me estabas contando lo de los repálagos. Es una compañía tuya. Con mi compañía de teatro, pues, hemos estado mucho tiempo haciéndolo. Pero, bueno, o sea, mi teatro me apasiona. Sobre todo me gusta muchísimo la investigación, ¿no? O sea, con lo último con lo que estaba antes de que llegara el confinamiento este, era mezclar como determinadas cosas, ¿no? Intentar mezclar cosas informáticas con el teatro, proyecciones, cosas de esas me motivan, me gustan mucho. Con música en directo y experimentar todo en relación a la comedia, que es lo que me gusta, ¿no? Y eso, pues, la verdad que me ha gustado. ¿De qué le gusta la comedia? Le gusta ser presentado. Para hacer un resumen a lo que se está uniendo, le gustaría ser presentado, porque hemos dicho que el Gemelli es de Roberto Leal, el Gemelli es feo, y le gusta también la comedia, que doy fe, que hace unos textitos, el del Bobby y el de... Manuel, que nos pusiste en ECAE, que no lo llegamos a grabar, que lo tenemos pendiente de grabar. Exactamente, está pendiente, sí, sí, por supuesto. ¿No te reincorporas la semana que viene a ECAE? No, yo a partir de septiembre vuelvo como profesor. Así que si hay alguien que está en Sevilla pensando en aprender artes escénicas o cine, la ECAE es una escuela donde hay unos profesionales que son alucinantes. O sea, de los más orgullosos que estoy, son de los profesores. Unos alumnos que son alucinantes también. Unos alumnos que son alucinantes. Son maravillas, por supuesto. José Antonio puede dar fe, que está en el directo, puede dar fe también. No, pero es un gustazo. Los martes, por ejemplo, en mi caso, él ir con la ilusión a ECAE, sabiendo de que va a aprender cosas nuevas, de que va a tener cariño de los profesores, el apoyo, y sabiendo que a ti te gusta, porque los que vamos ahí es porque nos gusta, ser actores, formando, seguir creciendo, por si nos llaman para un rodaje, pues estar preparado y seguir aprendiendo. Y a los profesores nos encanta. O sea, es que aquí entramos en una cosa que es por eso, por lo que yo estudié en ECAE, es por el tema de la filosofía, ¿no? Reglar las artes, y perdona que a lo mejor me pongo un poco denso, pero reglar las artes es un problema. O sea, pues yo estudié arte dramático y, claro, ¿por qué mi escena tiene un 5 y la de él tiene un 8, ¿no? ¿Sabes? Es un poco subjetivo todo, ¿no? Y ahí entra en lo que le gusta a cada uno. A lo mejor mi propuesta le gusta más a un profesor que a otro, y están en todos sus derechos. Entonces el tema de arreglar las artes es un poco abstracto, ¿no? Y encima cuando sucede que hay profesores que lo que han hecho es estudiar en unas oposiciones y las aprobaron hace 15 años, pues se pierde la magia, se pierde el amor por las artes, y es un problema. Entonces a mí me gusta mucho de ECAE que algunas veces los profesores tienen que ser sustituidos y después vuelven porque estamos en activo, porque amamos esta profesión y, sobre todo, amamos Andalucía, que es muy importante eso. Que yo me podría quedar en Madrid y tengo cerca el tener trabajo en Madrid, pero es que... ¿En Sevilla qué pasa? Es que si no nos quedamos en Sevilla, es que al final dicen... No, es que... Todo va para Madrid. De Alberto Rodríguez, el director de La Peste y de Grupo 7 y demás, dicen que es la primera generación que ha triunfado... Que odio la palabra triunfar, pero bueno, para que se entienda rápido y pronto. Es la primera generación que ha triunfado en Andalucía. Y ellos mismos dicen no, no, fuimos la primera generación que decidió quedarse en Andalucía. Que es que ha habido andaluces que han triunfado. Lo que pasa es que al venir a Madrid pues lo que hacen es cine madrileño o cine nacional, pero no hay esa entidad de cine andaluz. Y la única forma de la que puede existir el cine andaluz es haciendo cine en Andalucía. Por lo tanto, si no nos quedamos en Andalucía, si no entendemos que Andalucía, como dijo Emanuel Sánchez, que ya a Madrid no hay que irse. Hay que ir, pero no hay que irse. No hay que irse a Madrid, no, tienes toda la razón. Un amigo mío se ha ido para Madrid para trabajar de lo nuestro, lo otro nuestro que es biología. Y bueno, se ha tenido que ir a Madrid. Aquí no encontraba nada. Pero bueno, ha ido a Madrid porque siempre tendrá su casa en Plaza de Armas. Así que si no está viendo Manu, un besito Manu que nos ha dejado ir para irse a Madrid. Bueno. Oye, ¿y tú harías algún papel en inglés? O en alemán, estilo barco, algo de eso. Pues desgraciadamente no tengo un nivel de inglés como para... Solo puedo hacer de extranjero. Porque el inglés, bueno, lo hablo, pero el acento es muy difícil. Entonces, ahora mismo no. Pero es mi asignatura pendiente. O sea, es que ya hay clases no solo de aprender inglés, sino de fonética para actores. ¿Sabes? Y eso me gustaría porque es muy difícil. Qué alegría de fonética para actores. ¿Qué lo da Ken Appleton? Eso. Pues mira, Ken Appleton sería maravilloso, claro. Y, oye, si tú te tuvieras delante, no es por llamarte mayor, porque siempre dicen algunos, oh, es que me ha dicho viejo. No, no, perdón. Si tú te tuvieras más jovencito, si fuera un niño, ¿tú qué consejo te darías a ti mismo? ¿Qué consejo me daría? Que... Pues el... Bueno, yo sé que a mis hijos les voy a dar el mismo consejo que me dio mi padre. Que a mí me ha servido y yo lo llevo como un mantra. Que es que no consiguen sus metas los mejores, sino los más pesados. Mejores que yo hay muchísimos. O sea, todos son mejores que yo. Pero más pesados ya no hay tantos. ¿Sabes? Mira, José Antonio, si me estás viendo, dice que con lo mío... Como decía Pepe Villuela, no sé, tú estabas, ¿no? Cuando habló en el CAE. No, 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 no sabía Pepe Villuela. ¿No estabas? Pero... Pues dije una cosa que a mí me encantó y que yo creo que tienes razón, que un actor, para no estar siempre esperando un teléfono, debe tener un patrimonio personal, algo propio. Tú, por ejemplo, eres maestro, tienes tus 30.000 historias y Pepe Villuela, por ejemplo, aparte de salir en Aida, salir a donde le llaman, a los más tuas, pues también es clown. Además, uno de los mejores clowns que hay en este país. Bueno, pues yo, por ejemplo, tengo el tema de Dupreloquio y me pareció eso estupendo, eso que dijo, eso de tienes que tener tu propio patrimonio. ¿Tú crees que eso es así? ¿Que un actor debe tener su propio patrimonio? Yo creo que un actor debe tener su propio patrimonio, pero que esté en concordancia y que no le quite demasiado del camino. A mí la ECAES, a mí el trabajar como profesor de cine, a mí me me conecta con esta profesión y me y me ayuda a seguir aprendiendo. Yo entré en ECAES por profesor de guión, ¿vale? Principalmente. y el ser profesor de guión me ha hecho que conozca a futuros guionistas que probablemente, si hay suerte, sean compañeros en algún momento porque son muy buenos y a su vez el yo tener que estar en el día a día preparándome las clases hace que yo siga estudiando. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, a seguir siendo pesado. O sea, yo este año he aprendido muchísimo. O sea, he aprendido muchísimo porque yo como guionista tengo mis tengo como ciertos patrones que todo el mundo cuando escribe tiene ciertos patrones que suceden, ¿no? Entonces, al ver los patrones, digamos que mis errores ya sé solucionarlos, pero al ver errores de otras personas a mí me complementa mucho y es como ostras, claro, qué guay esto. Y son cosas que yo no estoy acostumbrado y yo no estoy cómodo y tengo que seguir formándome. Y creo que el problema en esta profesión y en todo lo artístico es que en el momento en el que tú te sientas diciendo ya lo sé todo, estás acabado. Estás completamente acabado. O sea, nunca se deja de... Lo dijo ya Jorge Lucas, esto es una carrera que nunca termina, la de ser... Porque el arte es vivo y cuando tú te crees que ya sabes todo lo que hay que saber de un género, de pronto van a mezclar terror con no sé cuánto, con no sé qué y ya no sabes nada porque acaba de nacer nuevo, ¿no? Entonces, creo que hay que estar continuando. José Antonio me dice que yo soy un martillo pilón. Es lo que te iba a decir antes, pero ha empezado a liar, ha empezado a eso y al final me ha salido la otra pregunta. Pero como me dijo Arevalo el otro día, dice, las preguntas improvisadas son las mejores de la entrevista. Que... José Antonio me dice tú eres un martillo pilón. Es decir, yo soy pesado y yo con lo mío y yo mi patrimonio para adelante, para adelante. Que me llaman para esto pues también voy con eso. Pero que no me llaman con mi patrimonio para adelante y eso me lo dice José Antonio. Dice, tú vas a triunfar porque eres un martillo pilón. No paras nunca. Pues sí, pues sí. Y soy eso de pesado. Y hacer... Y creo que tenemos que estar en Sevilla para hacer... Para hacer industria. O sea que... Y para ser pesado aquí en Sevilla. Es que en Sevilla... Bueno, en Andalucía falta gente pesada. De verdad. Falta gente que yo te diga a ti esto que tú haces tío es una mierda. Y que tú digas ¿Cómo que una mierda? No, no es una mierda. Y que siga, que siga, y que siga, y que siga, y que siga, y que siga. Falta eso. O sea, nosotros tenemos unos profesionales que son alucinantes. Tenemos... Tenemos gente con una gracia natural increíble, pero no nos lo creemos. Nos venimos abajo de pronto. No, ya, ya, ya. Mira, hasta Maite dijo el otro... Maite de Viento Sur, que estuvo aquí el otro día con nosotros, dijo que tanto Netflix tanto apoya a las series que vienen de fuera, pero que, por ejemplo, Andalucía, ¿por qué no apoyamos una película en Canal Sur? ¿Sabes? Que esto sería de nuestra tierra, que aquí hay muy buenas mentes en Andalucía que se podría utilizar Canal Sur, por ejemplo, o incluso otro tipo de plataforma, por ejemplo, como tú has dicho, la peste nace aquí en Sevilla, ¿sabes tú lo que somos capaces de hacer? aquí en Sevilla y es una pasada, y es una pasada. Es que... Y claro, ¿qué pasa? Que tenemos que creérnoslo y tenemos que invertir y tenemos que decir, oye, es que esto vale este dinero, pero porque esto va a ser la hostia. No que es como, no, bueno, yo esto lo hago con tres duros y yo... No, no, perdona, para estar a la altura hace falta dinero y hace falta invertir y vamos a invertir, por supuesto, porque si no... Antes hablábamos de mi amiga Espe de Luna, diseñadora gráfica. Ella se tuvo que ir a Barcelona y tiene allí trabajo, pero es que... Y tiene trabajo, le va bastante bien. Pues a lo mejor hace falta que invitamos aquí en empresas de diseño gráfico potente para que estos artistas no se tengan que ir de aquí a Barcelona y que puedan hacer aquí su arte. Es que igual tenemos que creernos lo más, ¿sabes? Porque de pronto parece que... Parece que es como... No, no, yo no voy a Madrid porque esto que yo hago, esto le gusta aquí a mis amigos, nada más. No, no, perdona. O sea, sí... Mira, Manu Sánchez con el programa este de Tierra de Talento que tiene en Canal Sur dijo una cosa estupenda en una entrevista porque dice que programas de talento se ha visto en todo, van a estar con talento, pero hacer un programa de talento donde nacen los talentos porque dice que si te fijas a lo mejor Ghost Talent o los programas, los concursos nacionales de Operación Triunfo, muchos de los que ganan son de Andalucía. Dice que mejor que montar el programa de donde nacen los artistas, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo este programa lo tendría más difícil porque fuera de Andalucía, yo que sé, ahí de todo, de Barcelona, de Madrid, pero Tierra de Talento que aquí de Andalucía por la mayoría de los que ganan afuera, pues están todos aquí y nacen. Entonces dijo una frase exacta que me encantó pero no me lo iba por ahí, no era esta, a lo mejor me la he cargado y todo, pero me parecía estupendo el motivo de Tierra de Talento. Pues sí, sí, sí. Y Adri, una cosita que te iba a preguntar, tú que eres tan analítico, la cultura, ya sea una película, un libro, un cuadro, sirve para comunicar algo, o incluso la cultura gastronómica, ¿no? Este plato tiene una salmonellosa y que te comunica de que no te lo comas. Exacto. La serie, la comunicación, ya que transmiten algo al espectador, a nosotros como personas nos mueve por dentro, ¿no? O sea, me ha llegado, me emociona, no sé qué. ¿Tú crees que a los políticos como personas que son, suponiendo que son personas, ¿tú crees que también les moverá la serie y que, por ejemplo, al día siguiente tiene un consejo de ministro y Pedro Sánchez toma las decisiones en función de lo que le ha movido ver el vecino o malviviendo? En el periodo isabelino, Shakespeare llegó a ser Shakespeare. ¿Esta mañana fue el periodo isabelino? Shakespeare llegó a ser Shakespeare porque las obras que escribía eran en base a lo que el pueblo demandaba. O sea, él llegó a tener tanto éxito haciendo lo que el pueblo quería que hizo arte de eso y lo que ocurría es que había mucha gente que estaba, porque se metía a mente, las obras de Shakespeare. Más recorda que se me está cayendo la batería. Las obras de Shakespeare están todo el rato atacando el poder y la gente que estaba en el poder lo veía como una provocación pero era como es que es más peligroso que la quitemos porque se nos van a echar encima. Entonces, prefiero callarme y no decir nada. Entonces, creo que, creo que, bueno, que desgraciadamente creo que las series, sobre todo, cada vez más ha habido muchas veces que el contenido de la serie ha sido muy equidistante y yo mismo opino que a día de hoy hacer un contenido puramente vacío de entretenimiento vacío creo que es no estar muy en el mundo en el que hay que estar, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que criticar ahora mismo y si miras a otro lado creo que estás yendo de su lado. Entonces, creo que es el momento de meterse en el fango hasta y salir llenísimo de mierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que creo que no les conviene tampoco porque nosotros no estamos haciendo un contenido para determinados partidos políticos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, si yo hago un corto y sale ahora un político X diciendo miren este corto a lo mejor yo digo hostia, es que yo no quería yo no quería que este político me cogiera a mí como referente, ¿no? Y en mi caso lo que haría sería el siguiente corto sería destrozarle a él, ¿sabes? Sería como que sepas que esto no va contigo. Entonces, creo que es una mirar a otro lado, se están dejando en ridículo a ellos mismos, ¿no? Es una evidencia que el público está demandando que nos mojemos. El público ya no quiere que hagamos un contenido vacío y miremos a otro lado. Cuanto más crítica haya, más lo agradece y es que creo que tiene que ser así. La verdad que sí, es como tú dices. Bueno, en la casa de papel que ha movido Maduro, que Maduro quiere conocer a los actores y todo. ¿En serio? Se lo conté a Paco todo el otro día que estuvo aquí y dice que espere Maduro, que espere. Pero lo digo, además en un mitin público de esto que él tiene cada dos por tres, un mitin de esto multitudinario cogió y delante de toda la plaza dijo me gusta la casa de papel es una serie ideal y quiero conocer a los actores. Se ha quedado tan pancho. Bueno, pero hay que también que saber hay que saber un poco de historia y hay que también que para no hacer ridículo como te digo o sea que en el barrio de la marca el otro día estuvieran cantando lo de El Belachao es como no. Si supierais un poco de historia no haríais el ridículo que estéis haciendo. O sea, esto va en contra de vuestros ideales. Por favor, si nos está viendo alguien de la productora de élite Adrián Pino como profesor de historia del colegio de las encinas. A tope, profesor de historia ética no te va a ganar el de profesor de historia. Oye, para terminar a todos los invitados hago un yo nunca y como pronto nos va a traicionar la batería seguro que Donald Trump va a intervenir ¿te me apuntarías a un yo nunca? Venga, a tope, a tope. Podríamos hacer un trivial para ver si realmente te mereces el puesto de profesor de historia en las encinas. Pero voy a tirar por él yo nunca porque en un momento nos puede traicionar la conexión. Vale. Venga. Yo nunca he usado TikTok, ¿verdad? Espérate, si lo he hecho ¿qué tengo que decir? Porque yo a este juego he jugado con alcohol, claro. Yo nunca esto es sin alcohol esto es para todos los públicos. Yo nunca he usado TikTok. ¿Tú lo has usado alguna vez? Sí. Pues entonces es mentira. Es mentira que nunca lo has usado. Entonces te voy a contestar. Yo nunca he usado TikTok. Mentira, ¿tú lo has usado? Yo lo he usado, sí. Entonces tienes que decir mentira. Mentira. Si es mentira que no lo has hecho pues es mentira. Si es verdad que no lo has hecho pues es verdad. ¿Vale? Lo has usado la primera mentira. Yo nunca había cocinado hasta la cuarentena. Yo había cocinado a... Me gusta mucho la cocina. Entonces digo verdad. Mentira. Mentira. No, es verdad. Es que tengo un problema, perdona, a nivel de lenguaje con la doble negación que me cuesta mucho entenderlo. Yo nunca había cocinado hasta la cuarentena. Eso quiere decir que nunca habías cocinado hasta la cuarentena. Mira, nena Raval me conoce mejor que nadie y me dice... Mentira. Mentira, porque cocina. Tengo un profesor que un día como cierre y cae se va para enseñar en Masterchef, por ejemplo, o en cursos de cocina. No, me gusta, me gusta. Yo nunca había pasado tanto tiempo en el móvil. Mentira. Yo nunca he participado en un challenge de las redes sociales. He participado más de los que quisiera. Así que... Mentira también. Yo nunca he visto La Casa de Papé. A tope. La he visto a tope. Entonces, mentira. Yo nunca he visto Friends. Mentira. O sea... Yo nunca he hecho un vídeo saludando a mis seguidores de Instagram. Mentira. Como Rajoy en el barco, ¿no? O el rey Juan Carlos en todos los veranos. Claro, claro, claro. Yo nunca he visto comedia romántica. Mentira. Es que soy un adicto. A lo romántico o a la comedia o a las dos cosas. Más a la comedia romántica. No, pero también tengo mi puntito, ¿eh? Tu puntito gracioso. Y ahora te tomas tú un poquito de mistela o de vino tinto de eso y al puntazo. Este que hice de borrachera contigo. Lo que pasa es que eso me cae y después nunca nos hemos tomado una cervecita, pero en septiembre nos la tenemos que tomar. Todos los alumnos en fin. Además, acabas de decirlo de un poquito de mistela y por poco se me caen dos lagrimones. Con la hostia consagrada ya está de menos la comunión porque es que el mismo vino que te... El mistela es lo que se convierte en sangre de Cristo. No sé cómo, un proceso físico-químico extraño que nada más que conoce locura, pero hay un momento que la sangre pero te sigue sabiendo mistela. No sé. Yo nunca he aprovechado cursos online gratis. No. Entonces, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Yo nunca he considerado que cocino bien. Tengo mis días, ¿eh? Hay días que mejor no ir a tu casa, ¿no? Hay días que me sale la cosa peor que otra. Vale, vale, mejor. Gracias por avisar. Tengo una lucha con las papas al horno, de verdad. O sea, es que hay días que me sale Menos mal que lo de CAE es de 5 a 9. Puede decir que podemos comer en nuestra casa y podemos cenar en nuestra casa. Menos mal. Sí, sí, sí. Yo nunca relleno las jarras de agua, las botellas de agua del frigorífico. Tú coges, desa el agua y te lo llenes otro. He fallado. He fallado más que he acertado en ese tema. Dicen que lo de las papas se camufla con salsa. No le doy idea, a ver si el remedio va a ser peor que la enfermera. Oye, Adri, para que esto no nos traicione, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y a ti siempre. En esta tercera merienda. ¿Tú cuántas veces has merendado la cuarentena? Esto es importante. Más de las que yo quisiera porque yo empecé la cuarentena que había perdido muchos kilitos y estoy igual. Mira, se lo desean también a mi amiga Natalia. Deberían poner el anuncio de Activia que ponen después de Navidad siempre. Este es de cuidar la línea, el colesterol y todo eso. Deberían ponerlo ahora. Sí, sí, sí. Es que era Carmen Machi y ahora es Javier Cámara. Ah, pues no lo he visto, no lo he visto. Pero sí, o sea, yo espero que la nueva normalidad sea que todos tengamos unos kilitos de más. Porque si no... Sí, sí, el cuerpazo, la operación bikini se ha aplazado a 2021. Ya ha estado confirmado. Salió Fernando Simón el otro día diciéndolo en la rueda de prensa. Y el otro día un tuit que me gusta mucho que dice que es imposible imitar a Fernando Simón sin que te salga John Geras. Así que cuidado, ¿eh? John Geras, tengo que tener cuidado con eso. Gracias por decirmelo. Menos mal que está mi maestro para guiarme por el buen camino. Muchas gracias, Adri. Algo que decir a tus seguidores, a tus corderitos, a tu gente y a los míos también. Que nada, que muchas gracias por todo y que mucha suerte tú, que tengas mucha suerte con todo esto y que hagamos cosas grandes en Andalucía y que ambos los veamos. Muchas gracias. Viva Andalucía. Viva, viva. Como el corte inglés en agosto. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. Hasta luego. Y gracias a todos. Mañana nos vemos con John Plazaola, que no me falte nadie, a las siete de la tarde. Adrián Pino ha copiado también la hora de John Plazaola y la pregunta del anterior invitada. No, 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 no. Mi pregunta para John Plazaola es ¿qué producto de Mercadona eres? No, no, esto ha hecho entre otra que era la de ¿crees que vamos a aprender algo? porque eso la hizo ayer Jorge Lucas. Le voy a hacer las dos. Y la otra la copia de Instagram. No me seas tú aquí y acá. No te tangue, no te tangue Adrián Pino. Es verdad, es verdad, me tango, me tango. Bueno, me voy a visitar te dejo a que plante un pino tú, tranquilito. Adiós. Gracias a todos por habernos. Eso, gracias a todos. ¿Algo que decir, Natalia? Mi secretaria me está grabando. Eso, mañana Coño Plazaola a las siete, no lo perdáis, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.